Mi marido tiene que venir. ¿Y recuerdas dónde vive? En el pueblo. Que venga. Voy buscando a mi padre. Elisa es una chica que pierde a su madre y no conoce su pasado y entonces descubre algo en su casa y decide ir en búsqueda de ese pasado. Inicia así un viaje por tierras navarras y aragonesas que le permite conocer no sólo la grandeza de los pueblos, sino de sus gentes. Hoy esto todavía se desarrolla en un mes de agosto lleno de fiestas, en el que la protagonista se sentirá muy acogida por todos los lugareños. Hablar de lo bueno que puede ser la vida, de las cosas importantes que podemos encontrar simplemente confiando, confiando en los demás, dejándonos llevar por esas amistades que surgen. De aquí para allí, Navarra. De aquí para allí, Aragón. Rodada en diez pueblos zaragozanos con muchos figurantes vecinos de estos municipios que muestran la realidad del mundo rural. Tenemos lo que decía Manoli otro talento, que es el de poder acoger de una manera muy amable, muy amiga, muy cercana a todas las personas que vienen. Mostrar la vida real del municipio. Nadie ha ensayado. Una película que enseña que la vida, a pesar de las dificultades, merece la pena vivirla.